El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 26 de septiembre la iglesia conmemora a San Pablo VI Papa Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, nombre con el que fue bautizado Pablo VI, nació en Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897. Fue el segundo de tres hijos. Desde pequeño Giovanni se caracterizó por una gran timidez, así como por un gran amor al estudio. Acogiendo la llamada sacerdotal, Giovanni ingresó a los 19 años al seminario de Brescia, ordenado sacerdote del Señor el 29 de mayo de 1920, cuando tenía cumplido sus 23 años. Se dirigió a Roma para perfeccionar allí sus estudios teológicos. Allí mismo realizó estudios, también en la Academia Pontificia de Estudios Diplomáticos, y en 1922 ingresó al servicio papal como miembro de la Secretaría de Estado. En mayo de 1923 se le nombró secretario del nuncio en Varsovia, cargo que por su frágil salud tuvo que abandonar a finales del mismo año. De vuelta en Roma y trabajando nuevamente en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el padre Montini dedicó gran parte de sus esfuerzos apostólicos al movimiento italiano de estudiantes católicos, ejerciendo allí una importante labor pastoral. En 1954 el papa Pío XII lo nombró arzobispo de Milán. El nuevo arzobispo habría de enfrentar muchos retos, siendo el más delicado de todos el problema social. Montini, entregándose con gran energía al cuidado de la Grey que se le confiaba, desarrolló un plan pastoral que tendría como puntos centrales la preocupación por los problemas sociales, el acercamiento de los trabajadores industriales a la iglesia y la renovación de la vida litúrgica. Por el respeto y la confianza que supo ganarse por parte de la inmensa multitud de obreros, Montini sería conocido como el arzobispo de los obreros. San Juan XXIII lo creó Cardenal el 15 de diciembre del año 1958. En 1963 fallece San Juan XXIII cuando aún se estaba realizando el Concilio Vaticano II. Es así como se convoca a un cónclave y el Cardenal Montini es elegido papa el 21 de junio de ese año, tomando el nombre de Pablo VI. Tres días antes de su coronación, realizada el 30 de junio, el nuevo papa daba a conocer a todos el programa de su pontificado. Su primer y principal esfuerzo se orientaba a la culminación y puesta en marcha del gran concilio, convocado e inaugurado por su predecesor. Además de esto, el anuncio universal del evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos y del diálogo con los no creyentes, la paz y solidaridad en el orden social. El nuevo santo también impulsó el diálogo ecuménico, como su histórico abrazo con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, en el año 1964, y el mutuo levantamiento de descomuniones. En su motu propio, Eclesia de Sante, del 6 de agosto de 1966, señaló que los obispos debían presentar su renuncia al cargo al cumplir los 75 años. Este requisito se hizo extensivo a los cardenales en 1970. Asimismo, en 1969 promulgó la reforma litúrgica. También modificó la elección papal, que sólo los cardenales menores de 80 años pueden participar en los cónclaves. Pablo VI celebró seis consistorios entre 1965 y 1977. Así creó cardenales a Carol Boitila en 1967 y a Joseph Ratzinger en 1977. Pablo VI falleció en Castelgandolfo el 6 de agosto de 1978, luego de un pontificado de 15 años. Fue beatificado el 19 de octubre de 2014 por el Papa Francisco y canonizado el 14 de octubre de 2018 también por el Papa Francisco. Hoy también es el día de San Gedeón, Santa María Teresa Cordel, Santos Cosme y Damián, Beato Luis Tessa. ¡Gracias! ¡Gracias!